Muchas gracias, señoría. Miren, la valoración de los ciudadanos, insisto, es altísima a pesar de lo que ustedes pretenden hacer. Y manifestaciones sí, claro que sí, boicots no, eso es lo que no se tolera. Y sanitarios sí, insultos de asesina no, no les voy a pasar ni una, señorías. Miren, las manifestaciones son para escucharlas. Evidentemente, este mismo fin de semana también las había contra ustedes, y bien que lo están callando. Y además, me alegro, porque así aprovechamos para que viniera mucha gente a Madrid, lo cual me parece fenomenal. Ahora, que usted es una agitadora de calles, ya lo sabíamos, pero que utiliza a las bases del PSOE para erigirse, la líder no sé de qué, no. Que extendió todo tipo de bulos durante la pandemia es un hecho. Que boicoteó el Zendal con ciudadanos dentro, con pacientes dentro también. Nos han contado muchos testimonios de pacientes que cuando llegaban al Zendal en los días más importantes de la pandemia entraban atemorizados llorando por culpa de lo que ustedes habían hecho. Y al salir, estaban agradecidos porque se les había allí salvado la vida. Usted lo único que hace es echar más presión sobre el personal sanitario intentando deprimir a toda la profesión. Desanima a todas las personas que están todos los días dando lo mejor de sí mismos en todos los centros. Asustan al ciudadano y están negociando ahora, intentándolo una y otra vez. Pero aquí es que no gobierna la izquierda, señoría. Me hace gracia como en Aragón han dicho, desconvocamos la huelga y ahora vamos a empezar a hablar. Aquí lo hacen al contrario, intentan boicotearlo como su señora sindicalista, su amiga, que mientras los demás sindicatos de todos los partidos arrimaban el hombro la suya, solamente llamaba una y otra vez a la dimisión del consejero, porque buscan lo que buscan. Bueno, miren, ya quería llamar al boicot de los hospitales y no deja de mentir. En otras comunidades autónomas se cerraron estos puntos que son mucho peores y muchos menos y muchos siguen sin abrir. Y es mentira decir que te va a atender un plasma, pero creo yo que si una persona va desde un PAC a un hospital, será mejor que el médico de urgencias que le está esperando ya tenga una radiografía completa del paciente y sepa lo que se va a encontrar. ¿No cree usted que la tecnología y la videoconferencia es el futuro? Pues escuche a su propia profesión. Usted ofende llamando petróleo barato a los médicos extracomuntarios, llamando a las algaradas. Mire, señorías, se le va a hacer muy duro tener que respetar la ley, la convivencia, la paz, porque no gobiernan las manifestaciones, las manifestaciones van al peso. Aquí lo que gobierna es la democracia representativa, que a usted le ha dado unos escaños y a mi gobierno le ha dado otros muy distintos. Usted tendrá la ira, pero no tiene la razón. Manifestaciones sí, boicots no y la sanidad pública es de todos. Gracias. 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 Gracias.